J.B. Oquesta Show J.B. Solo como el ave, que buena verla tendrá mal Solo y muy triste buscando su abecía Así yo me encuentro buscándote noche y día Quiero que comprendas lo mucho que yo te amo Vuelve pronto, yo te lo ruego Vuelve pronto, que me desespero Vuelve pronto, te necesito Vuelve pronto, a mi corazón Desde Trujillo, saludamos a Nauta, Iquitos y Requena Vuelve pronto, a mi corazón J.B. Solo como el ave, que buena verla tendrá mal Solo y muy triste buscando su abecía Así yo me encuentro buscándote noche y día Quiero que comprendas lo mucho que yo te amo Vuelve pronto, yo te lo ruego Vuelve pronto, que me desespero Vuelve pronto, te necesito Vuelve pronto, a mi corazón Vuelve pronto, a mi corazón Vuelve pronto, a mi corazón Gracias.